hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre sé que quiero hablar en este vídeo de la importancia de la luz en nuestra ave importantísimo os lo voy a explicar por qué mirad por ejemplo en estos reproductores los reproductores que están aquí que ya voy a aprovechar voy a decir una cosa los reproductores son para mí mejores los reproductores que los que ganen nuevos hay decir no no más le importe y dejadme que termine porque si no vamos a poner ese pájaro que tiene muy que muy buena pinta muy buena pinta este es el nevado es el martín mirad lo voy a mirar sería capaz de apagar pues tiene para mí opciones de coger un poquito de chisa de premio algo así lo importante no es de lo importante es repetir la pareja de f es decir si la madre el 169 y el padre el tiempo echamos el año que viene otra vez porque nos da buen buen paro bueno para los llamó otra vez repetidos para que nos de estos vale este vamos a intentar femenarlo con una y para hacer nuestra línea vale creo que muy que muy que muy muy claro vale yo más o menos voy a cogiendo toda la misma paz para ir cogiendo pero la importancia de la luz es muy para mí muy importante porque mira la vez como más cortando plumas qué es lo que hacemos cuando cortamos la luz la luz pues hacemos primero que el sol no se coma el lipocromo eso es importante señores importantísimo es el sol se trae el lipocromo es decir os voy a decir más por si no lo sabíais si alguna vez tenía algún amarillo que está subió de tono que los hay por ejemplo aquel de allí amarillo por ejemplo allí o cualquier rojo no pero también lo va a mirar los paritos ya los robo a la blanca como están mira 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 que terminazo y ahora por aquí ya están terminando la muda pero mira aquí por ejemplo tenemos mira 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 de aquí no es fff pp al revés de allí lo veo no es que está un poquito subido lo veo no yo que está aquí llevado estando marfil esta vez de que intenso se está un poquito subi todo amarillo esto se puede rebajar claro que te puede rebar, creerme. ¿Cómo de rebar? Haciendo con curdo y poniendo el orzol. Poner el orzol, lavar tono de amarillo, mira, por ejemplo, ese. Ese está subito un poquito, amarillo, que si no hay, un poquito del pigmento porque es muy fuerte. Lo ponemos al orzol y se lava el hipocromo un poquito, para que lo sepáis, un poquito de hora de luz. Por eso es importante la hora de luz. Giovanni, por fin, intenta apagar la lupa que grabo aquí, ¿vale? Pues así estamos nosotros y lo que yo quiero es resfriaros más o menos, para que sepáis más o menos apagado todo, todo. Mira, este más o menos es de día. Estamos son las 3 y media de la tarde del viernes. Para que ustedes sepáis más o menos como está el tono, como coger tono, lo gano. Se nos queda de oscurito, luego no. Sitio oscurito, fresquito, ahora mañana le pondré su pañalita y se nos queda así, para que no se trague el hipocromo lo que es el sol. ¿Qué pasa? Que el hipocromo sale para arriba. Se nos ven unos paros mucho más, están más tranquilos y están los paritos, pues mejor, mucho mejor, para mí mucho mejor. ¿Lo ven los marfiles por ahí? ¿Lo ven los paros mucho mejor por aquí? Mira. Está por aquí. Aquí están los paros en perfectas condiciones. Ahora parece que no tienen el hipocromo ninguno, pero cuando se enciende la luz parece que hay mucho más. Se nos hace también, se nos acorta lo que es, se acorta lo que es el cambio de pluma. ¿Por qué? Porque los paros lo que está intentando es calor y calor y horas de luz, como ya os dije. Si le cortamos la hora de luz lo mínimo posible, lo que es, se paró un pepinazo. Mira, 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 mira. Este es un paro, un pepinazo. Viene que amarillo la blanca. No, qué cosa más bonita, chavales. Mira ese. Mira ese. Y estos son los descartes, los buenos buenos están allí y allí que son los últimos. Y estos son los últimos. Estos son los que están sin más regular. Estos son los últimos que los tenemos por aquí. Que como siempre digo, aquí está. Mira, mira, mira. Mira que marfil. Estoy muy contento con los bebés viviendo. Ya se verá. No se sabe si ganaré. A mí no me gusta hacer presuntuosos. No, a mí me gusta competir. Igual que os voy a decir que muchos años está arriba, otros años está más abajo. Y así va. Porque esto es un juego. Nunca, es muy difícil siempre estar arriba. Se intenta, pero casi... Se intenta. Intentar estar ahí, competir, hacer que España en los alas blancas esté por ahí pegando fuerte por todos lados. Lo intentaré, que no se sabe, pero yo todos los días también tengo errores como todo el mundo, obviamente, pero ahí está. Así que mi recomendación, entre más oscuro hagan la muda, mejor. Lo de sobre años, os voy a decir otra cosa, los machos, si la hembra, si le da el sol, sería perfecto. ¿Por qué? Porque de 5 de calcio vas haciendo lentamente la muda y no necesitas un gasto energético rápido para hacer la muda. Así que te los para, los ves, se ven muy feillas. Yo no voy a decir que no, pero mirad que reproductora. Están feillas. Claro, pues están haciendo la muda, están haciendo todo. Pero aquí está, mira, lo veo, ¿no? Con su comita, su gris allí, su buena arpista de manitoba. La manitoba para que no cojan grasa todavía, porque ahora mismo no me interesa que cojan grasa y en cuanto empecemos los fríos ya vamos a empezar a engordar las paras. Que ya lo veréis poco a poco, lo veo, ¿no? Y aquí tenemos un experimento que estoy haciendo que es los paros, paros, pozón, rola blanca que se le cayeron las colas. A ver, ¿qué tal? A todo esto se le han caído las colas, a todos. Todo es todo, ¿eh? Todo. Mirad. Lo ven por aquí que están más a la luz. No voy a decir que no. Y ya estamos aquí empezando que si no pasa nada el domingo ya veréis ustedes todo esto limpio. Lo estamos empezando, vamos a meterle caña y lo dejamos de acto terminado. Pues como siempre, mira aquí los paritos, los de los sobraños. Ah, bueno, ya también, mirad, esto es un paro ya que, mirad qué pepino, mirad, mirad, mirad que va saliendo ya de la voladera. Mirad, mirad. ¿Por qué están aquí? Por la uña, por qué no lo veo. Mirad. Que van saliendo. Estos son reproductores machos. Reproductores machos y aquí hay algunos más. Pero para que sepáis, mirad, mirad, ese de ahí, ese nevado. ¿Lo ves? Estos van saliendo los bonos con mosaicos. Portadores de marfiles y todos estos son los padres de los sobraños que les ven muy feos pero que ya van saliendo algunas cosas bonitas, mirad, como ese. Ese de ahí, cosita bonita, ¿vale? Señores, pues aquí está y la hembra, pues ya también voy quitando alguna hembra que están por aquí que no salen lo que están por ahí como esa. Lo veo, que ya también es coger. Me gusta tener hembras de sobra y de sobra, de sobra, que me sobren hembra. Prefiero que me sobren porque además yo do, mira, mira que hembra. Por ejemplo, aquella que es porque tiene la uña. Mira que pepino de paro ya, ¿eh? Algunas que vi Sandro lo ve allí. Aquella también tiene nevadura y ya vi ya también ya descartando los mejores para acá que algunos que han salido para algunos países de Latinoamérica y de todos sitios. Pues en fin, señores, cualquier duda, aquí tenéis la tienda delcanario.com Juan Francisco Burgo. El tío que te dije la puñetera verdad, ¿vale? Muchísimas gracias, gracias por estar ahí, taconcé, ya sabéis, todo lo que podáis oscurito, que hagan la muda lo antes posible. Quiere decir, puede ser la hembra de sobreño que le dé un poquito el zoo, ¿vale? Y esto, mira, mira que pepino, mira que paro. ¡Guau! Esto ya mismo empezamos a lavar y empezar los machos individuales en octubre, estamos en septiembre, en octubre empezamos ya a hacer todos los machos individuales en su sitio. Pues muchísimas gracias, señores. Hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra en YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!